Señor, ¿qué tal? Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, tío, la verdad que muy contento. ¿Estás a gustito? Siempre. Dispuesto a que una charla de estas, de las nuestras. Joder, ya has echado de menos, ¿eh? Ya llevamos ahí... Además que muchas veces las enfocamos rollo culturismo y acabamos hablando casi de psicología... No, no, si ya lo sabes que nos fundimos las baterías. Sí, 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 sí. Quiero repasar, tío, este año contigo, que has tenido un año movidito, cosas buenas, cosas malas. Yo creo que mucho aprendizaje personal en esas cosas malas y luego también, bueno, pues esos éxitos o esas cosas positivas para un poco el sabor de boca, ¿no? Exactamente. ¿Cómo te ha ido hasta el año, tío? Pues... Perdona, si tuvieras que darle una nota... Si le tuviese que dar una nota... Es que yo... Suelo ser bastante positivo en ese aspecto. O sea, porque considero que tanto lo bueno como lo malo, al final siempre te van a llevar, pues, a seguir tu camino. Sí. Y al final siempre te vas a llevar, como tú dices, un aprendizaje. Entonces, yo es que le daría un 10, ¿sabes? ¿Un 10, eh? Sí, sinceramente. ¡Hostia puta! Sí, sí, sí. En muchos aspectos. Vamos a repasar las competiciones. Me las he apuntado porque, claro, para este tema de los nombres, la Copa Amics. Empezaste con la Copa Amics, que fue quizás el peor momento de este año, ¿no? A ver, peor momento... Tampoco. Vamos a decir, pues, a nivel deportivo sí que fue un... Bueno, tampoco un palazo, porque al final hablamos de un regional, pues sí hablamos de importancia, ¿no? A la hora de catalogar los campeonatos, pero, joder, no fue tampoco un buen sabor de boca. Al final, como yo digo, cuando compites, cuando, en este caso en culturismo, ¿no? Tú sigues un papel. Y tampoco decir por desgracia, porque en verdad es que es así, pero el papel no siempre sale bien. Ya. Nosotros enfocamos la preparación, como llevamos haciendo, pues, estos casi seis años que me lleva preparando Fran Spin, ¿vale? Fran conoce mi físico mejor que nadie. Yo conozco mi físico, obviamente, cómo funciona. Y, simplemente, pues, hicimos lo que... El modus operandi que llevábamos haciendo durante todos estos años. Y, bueno, por lo que sea, pues, no salió bien esta vez. Llevábamos mucho tiempo acostumbrados a que saliese, por norma general, pues, todo como lo teníamos trazado. Porque ya desde el principio, desde que Fran cogió mi preparación, cuando yo empecé, pues, a competir bajo su mando, fue... Me cogió el truquillo bastante rápido, ese mismo año las competiciones ya salieron bien. Entonces, todavía no estábamos acostumbrados a que algo no saliese como nosotros lo teníamos esperado, ¿no? En la cabeza. Claro. Por ejemplo, algo que... Algo que pasa muy malas facturas en el tema competición, pues, es igual a la hora de jugar con diferentes diuréticos o lo que sea, ¿no? Nosotros no. Nosotros siempre nos... Y no tengo ningún problema en decir con qué. Nosotros siempre utilizamos al dactone, al dactacine, ¿vale? Cantidades bajas. Porque siempre, pues, nos movemos en torno a un cuarto, un cuarto, mitad, mitad, tal. Igual, pues, lo metemos primer día de carga en la última comida y luego lo que sería el día siguiente de carga y ya estaría. O sea, que era siempre lo mismo. O sea, lo mismo que otros años. Y esta vez, pues, bueno, el físico no respondió igual. Ya desde hacía tres, cuatro semanas previas a la competición. Yo, si es cierto que mi físico, reacciona de esta manera, que te voy a contar ahora, que es que a última hora suelo tirar todo el agua. Suelo tirar todo el agua cuando empiezo a cargar y cuando... Sobre todo ya a última hora cuando ya empiezo con el diurético. Y esta vez, por lo que sea, ya en la puesta a punto que habíamos hecho previamente, no terminaba, ¿sabes? Pero bueno, nos confiamos en que a última hora todo saldría bien. No salió bien, al contrario, pues, sufres esa... creo que tiene un nombre, creo que es retención híbrida o algo así, ¿vale? Y... y bueno, pues, tuvimos un pequeño rebote de agua, porque al final era agua. Porque mucha gente me pregunta, tío, ¿cómo lo hiciste para coger? Y salir como el culo en el Amix, porque es la realidad, o sea, yo tengo ojos. O sea, yo en el momento... yo en backstage le dije a... Sí, y mucha gente opinó como que estabas pasado, pero en realidad... No estaba pasado. O sea, yo llegué a escuchar auténticas gilipolleces. Si hubieses estado pasado, no tendrías luego el punto que sacaste en apenas cuanta diferencia hubo de tiempo. Si tú estás pasado, en dos semanas, en dos semanas es imposible que pilles el punto. Ya puedes hacer malabares. Que tenía que ser agua, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Entonces, simplemente cogimos, nos sentamos, analizamos la situación y pusimos solución. Y a partir de ahí, pues, la temporada fue cada vez a mejor. Pero es curioso que hicisteis lo mismo que siempre, pero tu cuerpo reaccionó de manera diferente. ¿Tú estás quizás en un estado de estrés mayor? Puede ser. A ver, yo este año, en 2022, ya empecé a estructurar mucho, pues, tema de negocios que tengo previstos en 2023. Un poco también estaba con el tema de, bueno, el lanzamiento de la marca. De hecho, la marca de ropa la relancé, porque, bueno, al final ya la tenía creada. ¿Qué tal le estoy dando? Pero, muy bien, muy bien, y en 2023 lo vamos a reventar. ¿Sí? Sí. Y eso, de hecho, la marca, creo que competí de domingo y sacamos la venta de miércoles o algo así. No tienes ninguna camiseta aquí para regalarme y que la gente lo vea, coño, pero aquí, échatelo aquí para que la gente lo vea. No te preocupes, no te preocupes. Es que tampoco me gusta a la gente. Ya, 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 ya. Conmigo tienes confianza, coño. No, hombre, luego te regalaré algo. Vale, vale, gracias, Diego. Pero te quería decir eso, que no me gusta tampoco meterla ahí, policía, 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 ¿no? Sí, 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 sí. Y luego también... Simplemente, yo creo que mucho, el estrés juega muy malas pasadas. Luego también pasó de que, claro, era la primera competición, no ibas a ir tampoco con el mejor punto, porque tú tenías cuántas competiciones después, tres más. O sea, esto era el regional, ¿vale? Después teníamos previsto el europeo. Nos paramos a analizar, ¿cómo te digo? Nos paramos a analizar la situación y decidimos salir, en vez de en el europeo, darnos de margen una semanita más y salir en Dinamarca. Sí. ¿Vale? Nos salió bien la jugada, porque el punto se mejoró muchísimo. Y ya de Dinamarca a lo que sería el Big Man, que fue donde gané el Big Man, simplemente pasaron, para que te hagas una idea, yo me posee del avión de lunes, de regreso de Dinamarca, y competí de sábado. O sea, nada. En Dinamarca ya tu cuerpo sentías que ya estaba funcionando bien, ¿no? Que ya expulsaba el agua, cargaba... Yo en Dinamarca ya salí cincelado, pero en el Big Man ya decidimos, como se dice, rizar el rizo. Ajá. Encajamos, por eso, yo escuché muchas tonterías en el sentido de, no, es que va, bueno, va pasado, tiene que salir con... Llega a escuchar que tenía que salir con 90 kilos, como no me corté los dos brazos... Tenemos aquí el infiltrado. Como no me corté el... Una pierna, no sé cómo voy a salir en 90 kilos. ¿Entiendes? O sea, la gente cuestiona también la categoría. La gente lo cuestiona todo al final, y por eso no puedes hacer caso a lo que cuestione la gente, porque entonces te vas a volver loco. Lo que tienes que tener es confianza en ti, y en tu preparador, que es la persona que al final, pues, te da las directrices. Yo siempre tuve confianza plena en Fran, y ahí están los resultados. Fran siempre me lo dijo. Desde el día que salimos en el AMIS, tranquilo, confía, tranquilo, confía. Esto es el regional, porque la realidad es que, joder, tú dirás, joder, tío, pero si veíais semanas antes que la cosa no iba, ¿por qué saliste en el AMIS? Muy sencillo. Mi objetivo no es ganarme una medalla en un regional. No. Mi objetivo es un carnet profesional, y hacerlo lo mejor posible en internacionales. Claro. Que es donde optas a ello. Y la realidad es que, hasta la fecha, tú mirabas el calendario, y el AMIS era el último regional que se podía hacer en España. Ya. Y tú necesitas hacer un regional, por normativa, en tu país, para poder optar a la tarjeta profesional en internacionales. Eso está en el reglamento. Claro, claro. Luego, después del AMIS, salió el regional del europeo. Pero, hasta entonces, eso no estaba en el calendario. Ya, ya, ya. Entonces, salimos al regional, que no era para nada nuestro objetivo, y lo reventamos en internacionales. El Big Man, mordimos ahí la tarjeta. En Las Vegas, salió todo también genial. Son campeonatos fuertes. Nadie puede cuestionar el campeonato de Estados Unidos, y el que lo cuestione, pues, bueno, está en su total... Llevando en el nombre Olimpia, que en cuestión es eso, vamos. Yo tampoco me las doy de nada. Yo simplemente, o sea, de, ¡buah! Top 5 en el Olimpia, no sé. Es un campeonato más. O sea, mi objetivo no era hacer un top 5 en el Olimpia. Mi objetivo era llevarme el carne. No me lo llevé. Entonces, ¿es una alegría? Por supuesto que es una alegría, porque es una buena posición. Y es una bonita experiencia. El que salgan bien, pues, toda la planificación, ¿no? Claro. Pero, coño, a nivel personal, ¿estás pletórico? ¿Estás contento? No. O sea, no. Yo quiero ir a por el carne profesional. Y lo tuve ahí, este año. Es la vez que más cerca has estado, ¿no? Ya estuve otras veces muy cerca, pero, coño, en el Big Man, pensábamos que sí. Pensábamos que no teníamos. Vamos a hablar un poco, tío, el hate que recibiste en ese primer campeonato. ¿Cómo lo llevaste a nivel personal? Mira, a nivel personal lo llevé... Es difícil de explicar, ¿vale? Obviamente, no te voy a decir que fuese una maravilla, porque a nadie le gusta que le machaquen. Podríamos decir que en redes sociales, en todo el recorrido que llevas, ha sido como tu peor momento, ¿no? De más crítica, de más en el ojo del huracán. Sí, el peor momento en redes sociales, no. Porque a mí en ningún momento me fue mal en redes sociales. El peor momento de notar hate. Porque yo siempre fui una persona que sí que recibí hate, pero no tanto. No estaba acostumbrado a ese... Sí, igual de manera espoládica, ¿no? Exactamente. Como tenemos todos... Siempre fui una persona que siempre reconoció todo. Todo. El tema de la farmacología, todo lo que hay en el culturismo, absolutamente todo. Entonces, no recibí tanto hate como gente que niega el uso de fármacos. Claro. ¿Entiendes? Claro. Entonces, no estaba acostumbrado a ese volumen de hate. Pero, a nivel personal, no era lo que a mí me comía la cabeza. Mira, yo soy totalmente sincero y esto es la primera vez que lo digo a nivel... Bueno, públicamente. Sí, sí. Yo después del Amix me paro a pensar todo. Me paro a hablar con la gente de mi círculo de confianza. Y llegamos a la conclusión de, coño, voy a pillarme un psicólogo, ¿vale? Para desahogarme, para sacar... Esto parece que hoy en día es una... Como que todavía se estigmatiza y se crea como, ¡guau! Un psicólogo que se ve fatal, ¿no? Todo el mundo necesitaría un psicólogo. Totalmente. Porque es un médico. Igual que cuando tienes tos, vas al médico de cabecera. Cuando ves que algo no va o no es normal, pues, tío, tienes que acudir a un psicólogo. Totalmente. Yo pensaba que era por la presión a la que yo estaba sometido. Y contraté varias sesiones, ¿vale? Tengo... Me veo en esta tesitura. Hago la primera sesión. Abro, me desahogo, cuento todo. Y de repente... Claro, yo me esperaba tener la siguiente sesión al lunes siguiente. Y veo que me devuelven el dinero. Y digo, hostia, hablo con el chaval. Hostia, tío, me devolviste la pasta. Así, Sergio, es que a ti no te hace falta un psicólogo. Dices, tú, coño. Y es cuando te explican que la presión te la metes tú mismo. Ya. La presión que yo tenía encima no era porque cuatro idiotas, bueno, cuatro o cuatro mil, me dijesen... Sí, era como que estabas... Retírate, retírate, no vales. O sea, tenías como sentimiento de enfadado contigo mismo. Llegar a recibir mensajes así, tío. Uno me llamó mucho la atención porque me decía, ojalá te entre un cáncer. Y digo yo, joder, ¿cómo tiene que estar de podrida tu vida para que le digas a una persona eso, tío? Pero es como que aprovechan un mal momento personal, entre comillas, para salir, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú ya vienes de tocar el fondo, porque yo hubo un momento en mi vida años atrás que yo pensé que había tocado fondo. Cuando ya vienes de eso, tío, a ti esto es un chiste. Ya. ¿Entiendes? Entonces, yo a mí esto no me afectaba. Yo a mí lo que me comía la cabeza era la presión que yo me metía a mí mismo de, tío, no te puedes permitir volver a salir así. O sea, no puedes permitir esta situación por ti, no por nadie, por ti. Porque soy la persona más exigente conmigo mismo, tío. O sea, yo no me salto ni media en una preparación. Yo para coger y entrar en el peso en el Big Man, que esto no se ve delante de las cámaras, tío. Yo para salir en el Big Man tuve que hacer malabares. Para meterme en... Dí en el pesaje 101,9. Entonces, yo tuve que ir al pesaje a las casi la una de la tarde, en ayunas, sin haber comido nada, sin haber bebido nada, con la toma de diurético, siguiendo soltando el agua. O sea, medio muerto. Para coger y entrar en el puto peso. Yo días, desde el Amix, mis comidas eran 50 gramos de arroz en la primera comida, 4 tortas de arroz en la segunda, a entrenar y ya no había más hidratos. Dos cardios en ayunas y antes de dormir, 40 minutos, la cinta, inclinación 10, así, matándome a cardio. ¿Entiendes? Para coger y rizar el rizo. Porque yo ya había salido previamente, después del Amix, ya salí en Dinamarca y ya salí cincelado. Y después de eso teníamos que rizar el rizo. Quitar de donde no había. Yo antes de competir en Las Vegas, competíamos de miércoles. Era lunes. Entonces teníamos previsto alargar la descarga hasta el martes y empezar a cargar a mitad de día del martes. En el momento que me vio Fran posando por la mañana de lunes, ya me dijo, hostia, no, no, a comer ya. O sea, a cargar ya. Porque ya, escúchame, me iba en picado, tío. O sea, ya no había de dónde quitar. Claro. Entonces, eso es para que te hagas una idea de cómo soy yo. O sea, que yo no tengo problema en aguantar lo que sea en una preparación. Yo no me voy a cagar una preparación por comerme una pizza. Eres muy duro contigo mismo. Soy muy duro conmigo mismo. Y por ejemplo, todas esas personas que te cuestionaron, luego tú eso te ayudó un poco o te metió como presión añadida para las siguientes competiciones. No. ¿No ibas un poco con ganas de callar bocas? No, 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 para nada. De hecho, lo dejé plasmado, si te diste cuenta, en un texto. Porque siempre, o sea, tú tienes siempre un elenco de gente que te desean mal, pero gracias a Dios tienes un puto ejército de gente que son gente maravillosa, que son gente que te desean lo mejor. Que son gente que te decían, tío, ahora vas a callar bocas, ahora tal. Pero yo no tengo que callar ninguna boca. O sea, la única boca que yo tenía que callar era la que yo tengo aquí arriba, tío. La que yo tengo aquí arriba, que era la que más presión me metía. Pero yo tenía confianza plena en mí y en mi preparador. Y por ejemplo, alguien que te cuestiona al principio en esa primera competición, ¿te ha venido después a rectificar? Por supuesto. Sí, ha habido gente. Mira, y hubo el caso de un chaval que lo voy a mencionar aquí y va a ver el vídeo y espero que no le siente mal porque ahora somos muy amigos. Sí. Que es un chico de allí de tu zona que se llama Jordan. Que yo simplemente fue de las pocas personas, tío. Que yo... Surgió la conversación con un amigo que, bueno, tenemos un conocido en común, ¿vale? Y me dijo, joder, tío, este, tío, no te haces una idea de la cera que te metió en el directo que hizo tu mujer y tal. Y no sé por qué, tío, se me encendió la bombilla y dije, voy a preguntarle. Y cuando hablé con el chaval y tuvimos una buena conversación y supo de verdad lo que hay detrás de... Más allá de una simple red social como es Instagram, estuvimos hablando y a día de hoy somos amigos, tío. O sea, llegó a empatizar contigo. Tú te abriste con él y... Es que el motivo de hate no era el que yo hubiese salido mal en una competición, sino que era que él estaba confundido, estaba en un momento de su vida que, bueno, que actuaba de manera, pues, que no era lo correcto. No solo conmigo, con otra gente. Y eso es lo que le pasa a mucha gente de esos que te están diciendo mierda. Sí, que te van a desfocar a internet, tío. Yo no le voy a guardar rencor a un tío que me está diciendo en un comentario no vales. No, porque es una persona que está ahora mismo en un momento malo de su vida. Entonces, tampoco merece que yo le pague con la misma moneda. Y, ojo, que yo soy la primera persona que en algún momento pierdo los papeles y soy persona. En algún momento toco límite y te puedo decir, tío, eres un payaso o eres tal. ¿Sabes? Pero en verdad yo no te estoy deseando ningún mal. Ni mucho menos te estoy deseando, como me dijo aquel, que te entre un cáncer. Ya te digo, tío. Bueno, vale, momento Big Man. ¿Qué sentiste en ese momento que coges ese primer puesto? ¿Qué emociones pasaron por tu cuerpo? Más que el puesto, porque yo al final cuando llegué a mi casa, esa medalla la tengo ahí en la vitrina y no la volví a sacar de esa vitrina. O sea, no la volví ni, yo creo que ni a mirar. Fue el momento. Fue el decir, ahora sí. Ahora sí. Esto es lo que te ganaste. Apulso. Y aún así, todavía tengo que ver que si me dieron el campeonato, que si. Escúchame. O sea, cuando ganas también cuestionado. No hay ni un competidor de esa tarima que haya dicho, ni un competidor que haya dicho que yo no me merecía ese puesto. Ni uno. Es más, el segundo puesto, que fue para mi amigo Beñat. Beñat estuvo totalmente de acuerdo con el puesto. ¿Sabes? El tercer puesto, que es un chico que es de Rumanía, que ahora nos seguimos desde el campeonato mutuamente en redes sociales. Hablo con él prácticamente cada semana. Que me pregunta alguna cosa, me responde alguna historia o tal. O sea, ¿qué te quiero decir? Que no hay ninguna, no hay una mala relación, ni hay un pensamiento de no, tío. Es que te regalaron el puesto para que creases contenido en redes sociales. Y yo ni siquiera subí el vídeo completo. Si no ganas, ¿por qué no ganas? Y si ganas, ¿por qué te lo han regalado? O sea, el que, quiero decir, el que al que no le caes bien, va a buscar la manera de desacreditarte de alguna forma. Mira, cuando yo hice hace poco el vídeo del hate. Pues, los que son haters te vuelven a atacar. No, es que estás obsesionado con el tema del hate. No, es que tienes que decir algo. No es que yo esté obsesionado con nada. Porque yo soy la primera persona que me suda el nabo que me estés diciendo tonterías. Bueno, aparte, en ese vídeo yo creo que nos sentimos... Pero, exacto, es que ese es el objetivo. Identificados todos. Es que ese era el objetivo. Extrapolar a la persona que está viendo el vídeo a eso. Porque, ¿sabes la realidad que hoy en día, sobre todo en este país, y no se le da importancia? Escúchame, yo soy una persona que está acostumbrada. Yo expongo mi vida. Yo sé que estoy expuesto tanto para bien como para mal. Intento guardar siempre la distancia de tener mi... ¿Cómo digo? Mi privacidad. Un poquito al margen, ¿vale? Pero expongo mi día a día. O sea, sé lo que me va a caer. Y estoy preparado para ello. Tanto para lo bueno como para lo malo. Pero, si eso mismo que me pasó a mí en el Amix y que a mí me dio exactamente igual, le pasa a otra persona, puede incluso llegar a un suicidio, tío. A un den. Y no somos conscientes de eso. Pero las redes sociales son un arma de doble filo. Y puedes joder a una persona. Hay mucha hipocresía porque luego cuando ocurre una desgracia de esas, todo el mundo empieza a hablar de la salud mental, del hate, no sé qué. Pero dura dos semanas y luego la gente vuelve otra vez. Todo el mundo habla de la salud mental, pero tanto políticamente como a nivel sociedad nos suena la salud mental. Y yo creo que estamos en el peor momento de la historia, tío. Porque con las redes sociales, ahora mismo es cuando más está afectando la salud mental de las personas. Hay mucha gente, tío, que está mal. Estamos en el peor momento de la historia. Y yo me doy cuenta por mensajes que recibo desde que decidimos coger y plasmar. Lo que yo todos estos años te ponía en un textito debajo de una foto, ahora te lo digo en un vídeo, ¿vale? Y llegas de una manera más cercana al público. Porque no es lo mismo leer que ver... No es lo mismo leer el libro de Harry Potter que ver la película, ¿no? Siempre te dijo, pues esto igual. No es lo mismo que leas el texto a que veas un fulano que te está repitiendo día tras día esto, 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 esto. Totalmente. Y ya entonces acabamos Big Man, acabamos con el Olympia, top 5. ¿Qué tal? Muy bien. Muy contento. Sacaste a un mejor punto, mejor condición. O sea, que algo que sinceramente yo no sabía ni que estaba ahí. O sea, no sabía que se podía... O sea, es el mejor momento a nivel físico de tu vida. Pero de calle. Sí. O sea, de calle. El punto era de locos. Te viste con plenitud. Era muy loco, tío. Es que yo hasta entonces siempre defendí que... No, es que lo de rizar el rizo no es factible. Siempre se puede un poquito más, ¿no? Siempre se puede un poquito más. Qué bueno. De hecho, yo todavía creo que puedo achucharle más. Claro. Hombre, joder, por edad. Espero no morirme, espero. Por edad y por estructura. Pero te digo que sí que se puede... Por ejemplo, Dufort siempre señala eso de tu estructura, tío. Y dice, por estructura todavía tiene que salir el prime de... El feedback... Mira, yo siempre me... Algo súper importante en esto es hacerle caso a quien le tengas que hacer caso. Totalmente, tío. ¿Vale? Igual que... Escúchame. Porque, claro, los ingenieros de internet son... Tu madre siempre te va a decir así. Eres el más guapo del mundo. Claro. No te lo creas, tío. Claro. No te lo creas. Eres calvo, no tienes el pelo de Brad Pitt. Y si no te lo dice tu madre, malo. Claro. A mí mi madre siempre... Es que ahora que lo piensa, a mí no me lo dice. Exactamente. A mí mi madre siempre me dice, cariño, eres el mejor. No soy el mejor. ¿Sabes? No tengo que hacerle caso a mi madre, pero aprecio las palabras de mi madre. Aquí le tienes que hacer caso a los jueces. A lo que te digan los jueces. A lo que te diga tu preparador. Claro. ¿Entiendes? Y yo cuando salí de Las Vegas, cuando salí de competir, perdón, al día siguiente en el meeting de los profesionales donde estaba Calderón y todo, bueno, Clarida y toda esa gente, yo iba con mi mujer y con Fede y nos encontramos al juez principal, al tío que me había dado el puesto que me dio. Le pedimos feedback y, entre otras cosas, yo le dije, sinceramente, el año que viene, vuelvo a chucharme como sea, manteniéndome todo el año con puntos, lo que sea, y me vuelvo a meter en heavyweight o vuelvo a mi categoría. O sea, y su feedback fue more. De hecho, me dijo 5 o 6 kilos más, si puedes. Entonces, vamos a por ello. Pero vamos a por ello con una estrategia totalmente diferente a la de otros años. Yo ya probé lo que es meterme kilos en un volumen a nivel físico, a nivel comida, a nivel todo. Y ya tengo esos kilos ahí. Porque yo, para meterme en categoría, tuve que rizar el rizo, como te dije. O sea, que yo ya sé que esos más de 102, yo ya los tengo ahí. Entonces, ahora, vamos a jugar con una estrategia diferente. Vamos a intentar mantenernos, como un máximo, como decía Fran en el último, de los últimos vídeos que subí, vamos a intentar mantenernos en 115. Si vemos que la condición sigue siendo muy buena, ahora mismo estoy en unos 110. Si sigue siendo muy buena, en etapa de posticlo, o sea, bueno, con un TRT. Si la condición sigue siendo muy buena con 115, ahora cuando empecemos ya con la terapia, con la dieta de volumen y todo, pues vamos a por 220. Y a partir de ahí, si nos pasamos de ahí, volvemos a bajar un poquito. Y volvemos a trabajar esos kilos. Y que, en vez de tener que quitarnos 20, 25, 30 kilos para competir, pues igual nos tengamos que quitar 10 o 12. Claro. Menos castigo también para el cuerpo. Menos castigo, anímicamente muchísimo mejor. A nivel, pues, ánimos, a nivel todo. Claro. O sea, al final es una motivación más. No son objetivos que te vas poniendo año a año. Y que el simple hecho de ir a por ellos ya te motiva. Que yo creo que es algo que se debería de replantear todo el mundo. De coger y marcarte un objetivo. Un objetivo no tiene por qué ser, voy a salir en esa tarima. No. Un objetivo, pues, igual es para otro chaval, voy a probar la posición. O voy a... Totalmente. O, hablando de tema fitness, simplemente voy a conseguir un buen físico para el verano. Puede ser un objetivo. Totalmente. Vale. Vamos a ahondar un poquito más en ese momento del top 5. Estuvieron poniéndote en el centro desde el primer momento, ¿no? Sí. Y claro, tú ahí estabas como... Buah. Eso... La euforia, la euforia... Yo creo que el que te describa ese momento te está... Te está adornando mucho la situación porque no se puede describir, tío. ¿Sabes? No se puede describir. Inténtalo describir. Mira. En 2019 ya me pasó lo mismo. Exactamente lo mismo. En 2019 al final terminé séptimo. En aquella competición. Esta vez fue quinto. Y me sacaron... Éramos en la categoría... Éramos 22 atletas. ¿Vale? Claro. Esto es reseñable, tío. Esto hay que matizarlo. Hiciste top 5 de 22 atletas. Sí. En el Olimpia Mateo. De 22 atletas de nivel. Claro. Es que eso es reseñable, ¿eh? O sea, eso me parece un dato importante. A ver, es un campeonato... Es el campeonato más importante a nivel amateur. Sí, pero que hubo mucha participación. Sí, claro. Por eso un top 5 tiene más mérito de 22 que de... Yo es un campeonato que me gusta hacer porque te mides a ti mismo tus capacidades. Porque sabes que va a haber nivel. Sabes que va a haber encima un flujo de competidores. Sabes que va a haber muchos competidores. Entonces es una manera de medirte. Que de eso se trata al final la competición. De intentar medirte y ponerte a prueba lo máximo posible. Ya. Eso al final tú no lo decides. Tú te apuntas al campeonato y lo que Dios quiera que haya, ¿no? Ya. Pero bueno, en este caso fue así. ¿Y cómo te lo podría describir? Pues mira... Lo primero que... Bueno, el modus operandi en Estados Unidos es... Primero son las comparativas... Bueno, la ronda de... Bueno, Estados Unidos y aquí también. Ahora mismo es así. Lo primero que hacen es las poses individuales. ¿Vale? Las reglamentarias. Que haces, bueno, tus 4 o 5 poses... Mejores poses. ¿Vale? Las que te salgan de los huevos. Sí. Y van haciendo lo que es el efecto rueda que yo llamo, ¿no? Sale uno, vuelves a la cola por detrás, sale el otro... Y ya cuando estáis todos detrás... Venga. Ahora ya las comparativas, ¿no? Esto es lo que se llama la primera ronda de descarte. Yo termino esa ronda... Y pum. Me sacan primero. Al centro. Al puto centro. Y tú dices... apretando con todo vamos, los huevos te están aplaudiendo y mantuve la primera ronda de poses completa, primer puesto en el centro, empezamos la segunda ronda de poses porque ahí te funden a posar, empezamos la segunda ronda de poses me hacen el cambio a segundo, mantenemos ahí, mantenemos ahí, mantenemos ahí y a una sola posella de terminar, me hacen el cambio y me cambian a cuarto, me hacen el cambio y digo, hostia salimos de, vamos a backstage, ya bueno, sacan el listado tú ya sabes que estás en, obviamente en la final, porque estuviste en toda la competición en el first call out claro, en los primeros puestos, pero bueno, más que nada lo hacen pues para que los del segundo vean quién está en la final, quién no, bueno, dicen en el top 10, tal, los 10 que están en la final y yo llamo a Fran Fran, tío, Fran, bueno hijo de puta, muy bien, tal una motivación los dos, digo, tío digo yo, ¿cómo coño crees que me dieron? digo yo, porque me ponen primero casi toda la competición, me hacen el cambio a segundo y luego una pose en Ana el cuarto puesto, más que nada fue ya para descarte para comparar un poco al resto total, yo creo que primero o segundo dice, el más bien segundo digo, vale, vale bueno, ahora hace esto ahora, ¿a qué hora vuelves a salir? eran las 11 de la mañana volvíamos a salir a la una y media de la tarde me manda Fran pues ir a comerme una hamburguesa solo carne con solo carne y queso 125.000 litros de Coca-Cola todo súper medido y ya con eso ya tiras hasta el final digo, vale, perfecto boom, lo hago, me sienta genial el estómago todo bien llegamos a la una y media otra vez al campeonato y bueno, ya nos avisan que eso se iba a retrasar más siempre suele pasar al final terminamos saliendo sobre las tres y media de la tarde horario de ahí de Estados Unidos estábamos hablando entre nosotros, tío entre el top 5 y bueno, más o menos teníamos ahí todos un poco claros los puestos, ¿sabes? de repente, por lo que sea ninguno de los que estábamos allí dábamos al americano que era el chico que era negro no lo dábamos ninguno segundo ni de palo estábamos el americano estaba el chico bueno, Nicolás que es una gran persona a partir de la competición que volvemos a es un tío de puta madre que es chileno y luego había otros dos competidores creo que era un mexicano y un canadiense vale, esos éramos el quinto puesto y luego un tío que vive ahí en Valencia que creo que nació en un pueblo de mierda de Asturias en Estepa nada estábamos ahí los cinco hablando y bueno, los cinco no porque el que quedó segundo la verdad que iba a su puta bola un tío más rancio el americano era súper rancio lo dan segundo a mí me dieron quinto bueno, ya está no discutes nada tú te veías segundo nos acababa de subir la página Win of Strange que es el patrocinador principal del Olimpia y organizador principal de muchos campeonatos comparándonos a mí a ese competidor entonces nosotros nos creíamos que estábamos segundos tío pero bueno o sea, hubo polémica favorable a tu persona en plan la gente dijo la comparó y dijo esta ha quedado el segundo y Estepa estaba mejor en este caso sí pero bueno es algo que lo asimilas y ya está y estás en verdad contento y joder no te puedes quejar no te puedes quejar simplemente pues te quedas con el feedback que te da el día siguiente el juez y tratas de ir a por ello y mejorarlo por ejemplo a mí me dijo que a la hora de posar las piernas me dijo tienes muy buen muy buen tren inferior pero no separes tanto las piernas que no se vean nada de hueco porque entonces nosotros a la hora de juzgar eso lo tenemos que dejar apuntado las transiciones hacerlas un poquito más fluidas no tan tal entonces el posin es algo a mejorar este año ya lo era otros años pero este más todavía que igual otros años pues tuve el fallo de no dedicarle tanto tiempo y este año pues no va a ser así o sea siempre tienes que tratar de tomarte para bien la crítica del juez porque eso sí que es una crítica constructiva y luego plasmarlo en el papel que tengas que seguir de cara a la siguiente temporada ¿tú crees que ha salido a nivel mental y de confianza ha salido reforzado este año? por supuesto con este final de año la mente humana está está hecha para aprender a a base de golpes tío tú esto es como cuando eras pequeño y llega un día que le contestas mal a tu madre y tu madre te da un galletón con toda la razón del mundo porque no hay nada que más te duque que una buena galleta una vez a tiempo como se decía antaño ¿vale? y cuando tu madre te da la primera galleta y ya cuando vas buscando la segunda ya vas con pies de plomo ¿no? pues este año yo recibí esa galleta y ya voy con pies mucho más de plomo que otras veces ¿llegaste a dudar de ti? tu entrenador de tu categoría ¿llegaste a dudar de algo? no nunca nunca y por ejemplo cuando hablas de entrenador ¿sabes qué pasa? que cuando tú estás con el punto de competición tu mente es un lienzo en blanco no piensas con claridad entonces yo sí que pude coger y llegar aquí a mi casa y decir a tomar por culo cambio de equipo cambio no sé qué pero tú en verdad no piensas eso sí te dupla poco no exactamente estás nublado te dejas llevar en ese momento por las emociones y no estás pensando con claridad al día siguiente te levantas y de repente al día siguiente yo estaba pensando lo que pensé durante todo lo que llevo con Fran Spinn y es que no puedo tener a mejor preparador conmigo está muy bien eso tío es que tío vivimos en una sociedad que parece que un error ya te tienen que catalogar como de te doy una patada y sabes también lo que me he dado cuenta que la gente olvida los éxitos tío tú puedes ganar muchas cosas que el día que hagas algo mal se va a olvidar de todo ese bagaje que tienes que todo ese bagaje te da credibilidad hasta cierto punto porque mira yo una frase que a mí me caló muy hondo fue una frase que bueno mi padre mi padrastro siempre fue muy fanático del ciclismo sí vale y un día hablando con él y con mi madre por videollamada coño ellos vieron que el Sergio que ellos conocen siempre tiene esa sonrisa en la cara siempre estaba como un poco más apagado y me dijo algo que yo creo que me marcó no solo para el resto de la temporada sino que para el resto de mi vida tío y es mira hijo Miguel Indurain el día que decidió retirarse le llovieron palos por todos lados lo pusieron de mediocre de inútil de cagao de todo dice él y parece que todo el mundo se olvidó de que tenía 5 tours de Francia ya te digo tío dice él pero ¿sabes qué pasa? que esos 5 tours de Francia ahí están y le quiten lo bailado y eso quiere decir exactamente que te quiten lo bailado entonces tú dime lo que quieras pero ahí está el Big Bang ahí están todos estos años atrás y ahí está el top 5 de Las Vegas y tú si no vales no entras en ese top 5 y además es una frase mítica la de el que pueda que empate ¿no? ya está es que es así o sea no no hay más se nota muchísimo cuando tú dices las cosas porque realmente lo piensas o porque estás en un como te digo en un mal momento de tu vida yo también pequé de eso tú también tú había tiempos atrás que lo único que soltabas por la boca en YouTube eran gilipolleces tenía como mucho odio interno yo hubo tiempos en los que brotaba enseguida ponía a la gente a parir a la mínima era lo correcto para nada de hecho yo me veo vídeos de hace años y digo pero quien es este imbécil sí o sea aprendizaje sobre la gestión emocional y saber controlarte eso sí es importante en todo no sólo en este caso en la competición sino es que la mayor competición la tienes fuera de un escenario todos los días contigo mismo con tu cabeza la manera que tengas de actuar con los demás tío de dirigirte a los demás eso sí que puede marcar un antes y un después siempre se dice no es que el culturismo te aparta no el culturismo no te aparta de nadie el culturismo no viene el señor culturismo con una pistola poniéndote en la cabeza y sabes lo que marca la diferencia la calidad de tus pensamientos tío tener buenos pensamientos y una calidad sana es lo que te va a marcar como tú te sientes en el día a día sabes una cosa que si me di cuenta este año le di muchísima más importancia a la gente que tienes alrededor tío claro y me doy cuenta de que yo en eso tengo lo que se dice éxito porque mi círculo cercano son gente que no la paga ni todo el dinero no se compra con dinero no totalmente no y es un gran apoyo Inma mis padres mis amigos o sea tío yo igual igual si no los hubiese tenido a ellos ahí que me que me llenaron la cabeza de de luz igual yo ya no solo te digo que hubiese mandado la mierda la temporada sino que seguramente lo que hoy se conoce de Sergio Estepa no sería lo mismo no vamos a hablar un poquito de redes sociales buen año ¿no? muy buen año muy buen año mucha caña los reels de Instagram los vídeos de YouTube se nota que ha habido un aumento de la calidad mejorar la calidad o sea yo creo que pero estás tomando más en serio o sea te vas a empezar a tomar más en serio mucho más en serio y mucha más inversión tío que al final coño yo siempre fui muy claro en ese aspecto que al final lo que te da a ti de comer lo que te hace lo que te permite a ti seguir pudiendo dedicarte a lo que te dedicas es el público es la gente que está detrás de la cámara entonces yo creo que en parte merecen que lo que tú les ofrezcas sea de calidad y sobre todo real ¿sabes? yo este año aposté yo el real siempre lo tuve ahí porque nunca me escondí absolutamente nada pero la calidad siempre se puede mejorar en este caso pues el trabajo que hacemos Sergi y yo es yo creo que el dúo dinámico ¿no? o sea para que la gente se entere has contratado a un filmmaker en plan a él no le gusta que lo llamen filmmaker le tenemos aquí le tenemos aquí escondido le gusta que lo llame director creativo de Sergio Estela hostia suena un poco cursi eso bueno suena como al empollón de clase eso no a ver él se encarga de lo que es el bueno videógrafo tanto filmar pero también la edición producción incluso un poco de guión me imagino claro incluso darle ese toque de creatividad a tu idea porque una idea puede ser muy buena pero necesita descargarte un poco de trabajo a ti quiere decir que tú te puedas centrar en tu preparación y que te gestione un poco también la temática porque es que al final claro es que si no no te da la vida si quieres ser un buen competidor tienes que tener el foco en tu día a día en samurái todos los días la comida el cardio todo totalmente y entonces ha habido una buena mejora en instagram has pegado si si por supuesto vamos no puedo no tengo queja ninguna y va a seguir a mejor porque se va a seguir apostando por ella por ir a mejor pero siempre como te digo desde ofreciendo la misma cara de sergio estepa que ofrecí otros años yo lo único que hice el único cambio que hice y el que me siga de hace años me va a dar la razón es que lo que antes te plasmaba en un texto debajo de una foto de un vídeo ahora te lo plasmo diciéndotelo con mis palabras o en una imagen en lo que te digo en una en un film en una película tema pro sistema asesoramiento que tal te va todo está bien bueno y tema claro la marca tío que tal tu marca muy bien te ha generado porque claro aquel primer intento te generaba como mucho estrés aquel primer intento ahora lo estás llevando mejor ahora no obviamente siempre te crea te genera ese estrés de cómo vas a hacer el lanzamiento el tema de la pues la calidad de la tela la serigrafía el hacer la manga de esta manera el corte así y tal eso siempre va a crear un estrés porque al final es un producto que es tuyo tú quieres que la persona a la que le lleve yo en su día ahora soy marca pero antes también fui cliente claro entonces joder si quieres dar lo que tú querías recibir tú te gastas un dinero en el caso de pues ahora mismo ese chaval se está ganando un dinero una camiseta que es tuya es tu producto entonces yo a mí me gusta ofrecer un buen producto que tú toques esa camiseta que tú te pongas esa camiseta que a ti te dure esa camiseta que veas que es de calidad eso lleva comederos de cabeza pero luego después como digo yo ya va todo rodado claro y ahora mismo no me genera ningún estrés los proyectos de cara a 2023 de hecho bueno no sé cuándo vas a sacar el vídeo pero ahora mismo que lo estamos grabando estamos de viernes viernes día 26 día 26 o 27 no 27 creo 27 vale pues si todo va bien el martes que viene que sería el martes día día 1 ¿no? sí bueno da igual el martes el martes martes de febrero el martes primer martes de febrero nuevo stock de Conker nuevas prendas o sea ya sacamos novedades y ya va a ser un no parar te hace una ilusión especial el ser pues como una creación propia porque al final no es lo mismo trabajar como pues un patrocinador que tu propia marca esos ingresos que obtienes por tu marca personal son como más te llenan más yo todo lo que percibo de Conker lo reinvierto yo de Conker todavía no me gasté en mí nada absolutamente nada y es más de cara a 2023 no pienso gastarme nada lo que se saca de lo que genera de ventas de todo se reinvierte en la empresa se reinvierte en calidad se reinvierte en más stock se reinvierte en productos nuevos es como lo que te digo es que es como tu hijo como ver crecer a tu hijo totalmente a mí una cosa que me gusta mucho de mi marca es que conseguí plasmar lo que yo te estoy recalcando cada puto día con un reels con un vídeo con un tiktok con una foto ese mensaje te lo estoy plasmando en el eslogan de la de la marca en el nombre en el propio nombre de la marca Conker conquista tus límites o la esencia de la propia marca exacto esa es la palabra es una marca con esencia que yo creo que es lo más importante a la hora de ofrecer algo y más cuando es tuya ¿dónde ves a Conker a medio o corto plazo? ¿dónde la situarías? ¿crees que va a ser una marca grande? ¿aspiras a ser una marca grande? prefiero catalogarme como una marca de calidad y que luego tenga que venir lo que tenga que venir y que sea la gente la que catalogue la marca pero en principio te gustaría moverte dentro del culturismo como tal no expandirte quizás a no necesariamente no le pones límites no le pongo límites porque al final que se mueva más en un nicho en otro yo puedo entender que se mueva más en el fitness porque porque va social a ti también porque mi vida gira en torno a ello pero ahora mismo a través del contenido que estamos sacando y como lo estamos sacando cada vez llegamos a gente de totalmente ajena al culturismo entonces yo lo que sí que me gustaría es que el que se ponga la camiseta sea porque sienta ese mensaje o por lo menos porque ese mensaje que yo le estoy ofreciendo a través de una prenda él lo plasme en su vida a mí me suda la polla que tú me pongas aquí porque mi marca sea la que más factura pero que me pongas aquí porque sea la que más gente saca de la mierda de que el tío que está viendo eso empiece a a ver mis vídeos a a saber plasmar ese mensaje y lo ayude en algo de su vida tío que aprenda a ver que esta vida es una mierda muchas veces que la gente muchas veces es muy mierda y te tratan de tirar abajo pero tú tienes que seguir y tienes que conquistar eso eso es lo que yo quiero y como quiero que ese catálogo de mi marca que bueno tienes alguna otra idea en mente algo que te haga ilusión para crear otra cosa o es tengo un proyecto ahí con bueno proyecto con con mi mujer es algo que va a ser bueno va a ser su forma de de emprender que es es una clínica es una clínica y es algo que me hace mucha ilusión es algo que puedes matizar qué tipo de clínica o no lo quieres contar sí lo puedo decir sin problema es una clínica de de medicina estética vale ella pues es enfermera tiene todos los estudios relacionados con lo que es medicina estética tengo también pues me muevo en un círculo pues de 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 que conozco mucha gente del ámbito de la salud del ámbito de la medicina entonces bueno es una inversión ahí a futuro que espero sacar más pronto que tarde y un proyecto pues que me hace mucha ilusión me hace mucha ilusión porque al final es algo físico y y algo que yo utilizo sabes en mi durante mi preparación es un negocio con mucho futuro y Valencia creo que es una ciudad muy buena para montarlo y que la voy a ver feliz a ella sabes claro trabajando por y para ella no para nadie claro y eso también me hace mucha ilusión que bueno porque yo en su día también emprendí y sé lo que es tener tu propio negocio y lo que es dejarte los huevos por sacar eso que tanta ilusión te hizo arriba totalmente y tenéis fecha o está todavía no 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 el proyecto ya ya está rodando ya bueno estáis mirando estáis mirando quizás está terminando de nacer y ya solo falta que aprenda a caminar que aprenda a comer solito vale vale entonces bueno ya no es solo un pensamiento ya se está plasmando poco a poco y ya solo falta decir ya ahora último tema chicos y vamos a afrontar objetivos para el 2023 a nivel competitivo que tienes en mente tengo pensado competir otra vez en 2023 mira y algo en lo que coincidimos por ejemplo Pablo Pablo Llopis y yo que somos muy amigos un día cenando estábamos así hablando y los dos llegábamos a la conclusión de que lo que mejor nos funciona hasta entonces a nosotros siempre fue hacer un volumen y competir volumen y competir volumen y competir no el me tiro tres años de volumen no o sea yo tengo comprobado que a mi me funciona eso entonces tengo pensado tampoco alargar muchísimo la etapa de volumen vale como como te dije antes plantear el volumen de esa manera para que luego nos tengamos que quitar lo menos posible los lo menos grasa de todo posible y competir pues en la segunda temporada de este año que será pues puede ser septiembre o puede ser un poquito antes pero modus operandi va a ser similar al 2022 en el sentido de un regional y luego internacionales si el modus operandi es que tiene que ser así si o si tienes que hacer tu regional y luego ya haces los internacionales que tú bueno que tú quieras o que a ti mejor te te conceder las fechas las fechas son las mismas las fechas o los meses más o menos una que ya está en el calendario marcadísima va a ser otra vez el olimpia de en este caso creo que lo hacen en florida en la zona de horror no si creo que es en florida entonces y creo que lo hacen en vez de en diciembre en noviembre esa sería una de las fechas y luego ya pues miraríamos campeonatos antes o campeonatos después ya depende como vaya te ves con la procar este año hombre te ves con la procar yo te puedo decir sí y luego que no sea así y que todavía hay que esperar un poquito más me veo rozándola sí por supuesto para eso me voy a preparar o sea sería hipócrita si te dijese que no no espero ganar la procar por supuesto también la esperaba en 2022 y se quedó ahí y estuvimos cerca encima siempre me coincide que por lo general casi todos los campeonatos que solo me lo dice mucho Dufo y dice joder cabrón es que parece que tienes ojo para los campeonatos y coges los más difíciles bueno pues el día que no tengo ninguna prisa el día que la gane que como te dije en otras entrevistas yo no me voy a morir sin esa puta tarjeta el día que la ganes le vas a dar un disgusto de muerte a tus haters no hombre sacarán otro tema joder que dirán bueno también claro dirán que la has comprado espero que sigan ahí si dirán que me costó ocho talegos o diez talegos porque eso alguna vez ya se ha escuchado de otros que la han comprado o sea que siempre se habla es como que en el ecoturismo se habla hay mucho conflicto ¿no? el problema y esto es para sobre todo para toda la gente que está empezando en redes sociales o bueno no solo en redes sociales sino para la gente que le empiece a ir bien en la vida en la vida en lo que ellos consideren que es su objetivo preocúpate cuando no hablen entonces que siga habiendo haters por favor que los siga habiendo que no pare que no frene eso porque entonces sí que igual me tengo que preocupar igual tengo si todo son cosas bonitas hostia igual me tengo que plantear cambiar cambiar algo de mi vida o cambiar mi rumbo porque igual algo falla yo creo que cuando consigas la Procar va a pasar dos cosas disgusto a los haters pero también hay mucha gente que tiene ganas de verte con esa tarjeta hay gente muy buena tío hay mucha gente que espera ese momento hay gente muy buena muy buena o sea yo tengo vivido cosas que son surreales tío y porque también visto desde fuera Sergio claro es una persona que lleva tanto tiempo ahí pum pum trabajando 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 que si tú a mí me caes bien y me simpatizas es como coño se lo merece ¿sabes? lo que yo diría es se lo merece escúchame yo empecé en esto tío con 68 69 kilos tío así como un flautín yo empecé en esto con la cartera así yo empecé en esto sin tener el apoyo de absolutamente nadie yo empecé en esto sin seguidores en ninguna y saliendo saliendo de tu casa y viniendo a Valencia un poco con una mano delante y otra detrás un poco a la aventura ¿no? entonces tío todavía me queda muchísimo camino por recorrer pero ya tengo camino recorrer en aquel momento tu poder adquisitivo tampoco era como patear cohetes me imagino quiero decir que llegaste aquí un poco como a buscarte la vida ¿no? tal cual prácticamente tal cual entonces si yo ya tengo vivido eso tío ¿tú crees que me voy a preocupar de que me digan que porque no es que es que la genética es que no sé pero que coño tío ¿tú viste como era Nick Walker? Nick Walker era lo más mediocre que pudiese haber hablando desde el lenguaje hater y el tío y el tío se sacó la polla y dijo genética mis huevos pues escúchame yo creo que lo llevo demostrando muchos años yo no estaba predestinado a tener un físico grande tío si es por genética que ya te digo yo comía lo que me daba la puta gana y no subía un gramo ya ¿entiendes? el problema está cuando haces caso a esa gente y frenas tu progreso porque mucha gente frena su puto progreso porque son capaces de mucho más de lo que dan lo que pasa que van a medio gas o ya terminan ya lo que es el combustible por hacerle caso o simplemente falta de constancia en plan tienen un fracaso y dicen esto no es lo mío y lo dejan llevas tantos años llevas tantos años escúchame también empecé a competir con 19 casi 20 años tío ¿quién coño compito hoy en día con 19 años? es que hay muy poca gente que empiece con 19 años a competir entonces escúchame todavía me queda mucho recorrido y cuando yo empecé a competir era la época en la que todavía no se habían dividido las federaciones que ganar simplemente un campeonato de España era algo que era terrible que era hostia ese pavo es campeón de España ¿sabes? hoy en día es como rollo no es que se presentaron a competir se presentó solo a competir pero de aquella flipa si no que le pregunten a gente como se dice hoy en día no el school como pueda ser tu Ford como pueda ser Calderón como pueda ser es que tío perdona que es que estoy teniendo problemas con esa cámara macho cago en la leche ahora ahora ¿por qué le está costando tanto tío? no lo sé chicos problemas aquí perdona eh de verdad estás ahí me estaba viendo ahí con la oscuridad pues sí tío mira te cuento ya para terminar no lo voy a contar lo voy a mostrar tío te cuento lo que una cosa que viví este año que yo creo que es lo que he llevado buscando toda mi vida tío toda mi vida primero te voy a mira esto 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 es algo personal ¿sabes? pero me apetece mostrarlo porque si vamos a ser reales vamos a ser reales de verdad un mensaje es un mensaje bueno es un mensaje de mi madre ¿sabes? yo salí en bueno aquí está ¿no? me sacaron en el en la nueva España que es un periódico déjame leerlo es un periódico de Asturias de Sotrondio es tu pueblo sí Sotrondio a brillar en Las Vegas el asturiano Sergio Estepa consigue un quinto puesto en el Mister Olimpia el mundial de la disciplina tras nueve meses a dieta bueno te comillas a ver nueve meses y prácticamente llevas años pero a lo que voy con eso ¿vale? ¿y esta es tu amacho? no esa es mi mujer te va a coger María es que no se ve no se ve bien la foto es que se ve pequeño no se ve bien la foto se ve pequeño y bueno pues mi madre claro ese periódico ese periódico se vende en toda Asturias se compró el periódico y mira que bueno y sales aquí fotos apretando hostia vaya puntazo es que se ve pequeñico esto esto para mi es un premio de verdad tío todo macho con el periódico te quiero mi vida no sabes lo orgullosísima que estoy de ti eso es una medalla loco ¿sabes por qué? porque yo siempre tengo que escuchar tío a la peña coger y soltar por ejemplo tuve que escuchar decir a la gente no es que como tiene dinero no se puede permitir haber salido así en un campeonato escúchame tío yo no te gasto un puto euro ¿entiendes? yo sé lo que es que mi madre me mira a los ojos que me mira a los ojos y eso el que lo haya vivido me va a entender yo sé lo que es que tu madre te mira a los ojos tío y te dé por perdió en la vida ¿sabes? esa cara de que ya haces algo y ya ni siquiera te riñe ya ni siquiera llega ese bofetón que te espabila no ya es rollo mira Sergio haz lo que quieras con tu vida eso es tocar fondo ya te digo y mi madre ya me está diciendo que está orgullosa de mí tío es el primer año que viene bueno es el segundo año que no mi madre vino aquí a mi casa por primera vez hasta ahora iba yo a Asturias pues era el primer año que conocí a mi casa que conocía al 100% mi vida al 100% lo que yo me gané a pulso ¿entiendes? y yo sé lo que es aparte de ese mensaje que te lo diga mirándote a los ojos que te diga estoy orgullosa de ti te das tu medalla eso es mi éxito tío totalmente y eso es lo que les dedico a todos los que están viendo el vídeo no solo a los que me dejan buenos comentarios sino a los malos y es cuando ahí digo empata si puedes que bueno y que tu madre te haga eso tío porque entonces vas a saber que triunfaste en la vida cuando tu madre te diga eso y ahora terminamos la entrevista es muy bonita la relación que tienes con tu madre tío tenéis una unión muy muy fuerte muy bonito tío joder estás emocionado macho que bueno cago en la leche mandamos saludos para tu amachu joder que nos estará viendo si 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 te estará viendo seguro desde ese canal oculto esa si que es una hater si no se sabe no se sabe va desde la sombra tío todo lo ve todo lo comenta todo tal pero no sabes su canal no sabes su tiktok no sabes nada de hecho ella te hace entender es como que te protege desde la sombra ¿verdad? desde la sombra mi amacho también me ve macho que yo le digo no veas ella se hace la tonta de que no sabe manejar eso y luego en verdad yo creo que que es la que maneja la seguridad pero si yo yo le llegué a decir a mi madre mamá me ves en youtube yo le llegué a decir a mi madre me ves en youtube y me dijo no porque sabía que a mi no me hacía gracia le cogí un día el buscador del móvil el historial y claro que me miraba que esto parecerá muy tóxico el hijo controlando el historial de la madre pero bueno si a tu madre no le puedes mirar un poco el buscador le miré y tenía youtube pico de oro y me busca para ver para ver y yo no veas no veas que no te vas a enterar de nada no veas no leas no leas o no leas claro claro pero que bueno tío pues nada terminamos aquí has estado muy a gusto algo que quieras comentar todo bien yo creo que siempre lo comentamos todo no tenemos como se dice filtro ya tío entonces ya sabes que aquí tienes tu casa ya vosotros pues lo mismo y hasta la próxima que será más pronto que tarde siempre seguro repetiremos voy a dejar sus redes sociales en la descripción espero que os haya gustado mucho chicos y nos vemos en próximos vídeos chao 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 chao